Bueno, Pablo, ¿cómo vienen estos últimos días de campaña aquí en el local partidario? ¿Qué tal? Buen día, Maxi. La verdad que muy contento porque hay mucho movimiento de estos últimos días, más que todo, la gente se ve que está con inquietud, vienen a aprobar el voto electrónico, a consultar el padrón de dónde votan y, bueno, invitarlos también para aquel que no lo hizo, que se arrime al local para practicar el voto y saber a dónde se vota, que tengan en cuenta que cambió todas las escuelas, que no se votan en las mismas escuelas y, bueno, que vengan a consultarnos. ¿Tienen calculado más o menos cuánta gente pasó en estos 10 días que tiene la máquina aquí? No, la verdad que no. Es incesante la cantidad de gente que viene. Nos llama la atención ayer, domingo, la gente viniendo al local a consultar todo ese tipo de cosas. Los fines de semana se ha aprovechado para abrir los locales partidarios hasta muy tarde, ¿no? Sí, ayer estuvimos como hasta las 8 y media de la noche, que estaba frío, viste, el tiempo realmente no acompañó como para que la gente salga y, sin embargo, vino muy, mucha gente. ¿Qué queda de estos 4 o 5 días de campaña? Y queda, bueno, seguir en la pegatina de, digamos, de afiches, las propuestas de seguir visitando a las empresas, mostrarles nuestro programa de trabajo y, bueno, esperar que responda la gente. Gracias, Pablo. No, gracias a vos. Gracias.